La mamá de mi novia me llama para tener sexo cuando está solo en casa Venezolanas de tonos y culonas huyendo como dioses con ocho videos Uno y uno, uno y uno, dale tú Esposa puta huyendo Duro anal y hace gritar y correrse, joven culo destruido, Mr. Big Fat Big Mi hermano, mi hermano, pervertido, entra al cuarto Un chichero, ¿eso te pasa, tío? Chichero, ¿crees bien? Ah, ¿qué fue de cherez? El diario, güey Oye, qué pedo Lo cagaste, a guapo Ganamos granadas El Franco, ¿quién lo tiene? Ellos, ¿verdad? Ay, cabrón Ellos Que lo hagan, ¿eh? ¿Dónde vienen? Arriba de ti con chalanzale una granada Para que no nos vea Vijo Se regresa Ahí, ahí, eripo, ya ahí, subiendo Atrás de ti, concho No se va a morir No, no, no Cuando estés jugando, güey Ese virus es inmortal, güey Fue el que maté A la verga, ¿de dónde sacó tanto poder? Para atrás, para atrás, cerca Ahora sí Párenme, párenme 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 A la prima fogosa Es que estoy en el centro de los dos delantes Broma, amigas Ay, cabrón Casi me caí a través ¿Quién lo castra? 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 Yo voy Sal de arriba, ¿no? Simón, ya se cambió de cobertura, güey Simón, ya se cambió de cobertura 80 y hay Chavas con el franco, ya lo van a agarrar Concha, ayuda a Juan No lo aviso A perro, güey A ver, está limpio A perro Soy un pendejo Me mataron, pero no hay franco, paz No El drop, el drop, el drop El drop, el drop Que mamá de mi bala El drop, ¿cuál? Vóltate Toma mueve No, 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 disparalo Chale, chale Lanzando granada, un buen camino Todo es fácil, mantén una línea y ya Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, aquí ¿Me siguen? Ahí está Mucho confianza, si llega, cabrón 70, güey, matalo No, ripo, ya voy pa Ase, güey, como castra Me trago el lado Dale, verde Ese güey no baja, es una marica Dale, Juan Dale, mató, mató, eh Dale, puta madre Dale, mató, eh Nada, nada ¿Van a morir a todos? Chis, concha A la verde No hay arma ¿Qué, cabrón? Se caía una pelanda Joder, puta, güey ¿Cómo se le metí? Yo veo al viejo Mugueado acá arriba Ase me morí pa Franco, aquí arriba Atrás, Juan Ah, no, ahí está Lentos, Juanito Y vienen, ahí vienen Las leñas Joder, perra, güey No se muere Arriba uno Escucha Ah, no, mis botas pesan Qué Joto, güey Ándale, por Joto Corre, 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 corre Ah, ya vi un dom ahí ¿Dónde pegaste? Ah, se cayó Está tirado Van a ir por ti, Juan Vientos, pa Dale Dale, dale, pa Juanito, aguas El drop El head drop Ándale Franco, handy Mejor vela, Franco Ya van por ti Derecha Venga Adiós a Juanito Vienen uno Vienen dos por la izquierda Ah, vientos, Juan El drop, Juan Digo Ah, Juan, otro Otro, otro Voltate Ah, no mames Otro, otro, otro Quieren muerte a Juan Esos Jotos, güey Son pendejos Ah, no mames No le diste, güey Así va a ver Chido Huevos, coñita Las perdieron tiempo Los pendejos Ahí vienen, viejo Ahí vienen Ah, ahí está el Concho, pa Vamos con el Franco, güey Yo, te dije, güey No agarraron el Franco Qué mamá Voy con el Juan Ah, la verdad No se lo tiene, güey Nada más castralo, güey Nada más castralo Van por ti Dos, seripollo A tres, dos, arriba Concha, ganar Cancho, pa Uy, ya valió pita, concha Tenían uno atrás Vientos, concha Escóndete, concha Escóndete, güey Vamos con el Franco, viejo Sí, hermano Ahí está Juanita Vayan por las charras De esta manera Está flashado, güey ¿Dónde estaba? Estaba escondido Viéndome No mames Ese puto cabrón No, güey No, güey No, güey Te tenía que salvar Tu puto chilaquil, güey Alguien dijo Chilaquiles Ah, comida cotida Vayan por el drop El drop El drop ¿Te lo asayuno? Yo voy Ah, bueno, ya volvió Vamos a morir ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Cuánto le hice? ¡Sesenta y seis! Te vas, más Te vas, te vas Todo el puto cargador Nada más le entraron No, ha hecho balas ¡No! ¡Uy, uy! Así es Bueno, nada es concha, güey Trás de mí No hay guarda Que se resista ¡Ay! ¡Vieja, hay uno tirado ahí! ¡Ah, buenísimo, papá! ¡Linches leña, güey! ¡Hija de perra! ¡Hija de perra! ¿Quién dice esa bioconcha? ¿Tú qué sabes todo? ¡Tú ganaste! ¡Tú ganaste, chero! ¿O Gael sí está cabrón? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Voy a cruzar su lear, güey ¡Miche, cocha, mamá, tío! ¡Miche, perra, mije! Concha ya tiene rival Manda foto de quién gana, chero ¡Arriba conmigo! ¿Cuántos? ¡Uno al menos! ¡Ay, neta! ¡Ay, buena! ¡Dos isleñas, dos isleñas! ¡Estoy estuñado! ¡Ay, ya lo ha quedado! ¡No, mames! ¡No, pedo! Esto ya fue ¡Ah, buena, pa! ¿Viste cómo sacó su pinche hueso filera? ¡Panque a la vira! ¡No, mames! ¡Ah, soy buenísimo, güey! ¿Es una granada? ¡Oh! ¡No, mames! ¡Ese hueso se cayó bien feo! ¡Se resbaló! ¡Ahí vienen de mi lado el güero, pa! ¡Ahí se volvió a caer el güero! ¡Protejan que de aquí en su lado estás! ¡Este lado! ¡Ahí estamos! ¡Ay! ¡No, mames, güey! ¡Está tocado los veli! ¡Veerga, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Vientos, choncha! ¡Este es aquel! ¡Este es aquel que no se va a caer! ¡Era todos, güey! ¡Nomás! ¡Chale! ¡Llegamos a ganar! ¡Che, concha por bailarla antes de tiempo, güey! ¡Sí, concha! ¡Nah, güey! ¡Sí pasamos! ¡Sí pasamos! ¡Ay, no pasamos! ¡No pasamos! ¡Ay, cabrón! ¡Otro! ¡Retirada! ¡Ah, nos va de remonta! ¡Ahí drop! ¡Vamos, cabrón! ¡Sí, drop! ¡Eh! ¡Tocué uno con el drop! ¡No se murió, güey! ¡No, mamá! ¡Está, está, está! ¡Iy! ¡Era que es doble! ¡Rible! ¡Estaban juntos! ¡Che, mentira, güey, de arma! ¡Llénalo, concha! ¡Dale, dale, güey! ¡Dale, cabrón! ¡Joder! ¡Me ganó, boli, boli, boli! ¡No, ya, llenari, pollo, aguas! ¡Seis, siete! ¡Buena, pa! ¿Ganaste, Cherk? ¡Arriba! ¡Cherk, está madriando al gael! ¡Sí! ¡Me ganó, güey! ¡No mames, Cherk! ¡No mames, Cherk! ¡Sarte del grupo, güey! ¿Y así quieres que saquemos al concha y te metes? ¡Me ganó, chulé! ¡Oh, madre, güey! ¡Qué cagado a todas las kills, güey! ¡Y de la mitad y todo! ¡Ah, pues es que el concha está más güey! ¿Y concha, si te dejó el Cherk? ¡Ay, bien, men, el pomard! ¡Soy un pendejo! ¡De cada bala! ¡Joder, la mierda! ¡Ok, perdimos! ¡Enemigo marcado! ¡Hijo de no! ¡Ah, tragué! ¡Me cerré, Cherk! ¡Ah, jajaja! ¡Tuldo! ¡Le gane qué maleta es el Krerk! ¡Uh, que eres un maleta! ¡Dice Gael! ¡Ah, más con el boomer, pa! ¡Hay granadas! ¡Esta sí, cabrón! ¡Ah, ya lo ve! ¡Necesito con el boomer! ¡Granada! ¡La puta madre, güey! ¿Cómo la pegó? ¡Ahora con las frecs! ¡La vea, ya buena! ¡Hueve, puta, güey! ¡Ya ha gastado la droga! ¡Bien hay droga! ¡Bien hay droga! ¡Bien hay boomer, que diga! ¡Ah, ya no está su mamá! ¡Ah, pues nos llegan por atrás, pa, eh! ¡Aguas! ¡Buena, pa! ¡No, pa! ¡No, no, no! ¡A la verga! ¡Ay, por qué me pegué ahí! ¡Qué pendejazo! ¡Está bien tu está mamada, güey! ¡Bueno, la neta, me dio pelea que dos 6 a 7 le gane yo con DC Epico o el Bachen! ¡El puta de arriba! ¡Cómo joden ese pendejo! ¡GT dio chance, dice Gael, pero que estuvo reñido! ¡Hay una edita! Tranquil, ellos. ¡Mame! ¡No eres tan bueno, GT! ¡Ya no hay lanter, ya no hay lanter! ¡Ah, el isleña, el isleña! ¡Ahí voy! ¡Juan, escóndete en las granapos! ¡De este lado, eh! ¡Dale, den ese, dale! ¡Dale ese si pueden también! ¡Ahora el norteño que le caiga! ¡No, el norteño ya es hombre laboral, güey! ¡Ya no se desvela! ¡Los dos ya los usa para descansar, güey! ¡Primer puto balazo! ¿Qué sigue, qué sigue? ¡Concha, ¿cuántas, güey? ¡Arriba, no! ¡A la esquina, güey! ¡Ah, dónde estoy! ¡Concha, vete al boomer! ¡Concha, vete al boomer, concha, vete al boomer! ¡Cállame serio! ¡Yo voy a, bueno, no! ¡Si lo pierdo este golpe, alivio! ¡Corre, rippo, yo, coño! ¡Te siguen a matar, güey! ¡Oh! ¡No más! ¡Quiero una chamarra del Gear 5! ¡Y arriba viene a otra, simón! ¡Ahí está, güey! ¡Buena, parita, barita, barita! ¡Venga, la verdad! ¡Puto güero, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Vuelte, tripo! ¡Ayúdame, deripollas, ayúdame, deripollas! ¿Era el cuncho? ¡Ja, ja, ja! ¡Para asegurarme! ¡Fascinando! ¡Hijo de la verga, güey! ¡No sé si comprarme la chamarra del Gear 6! ¡Eh, por abajo, por abajo les van! ¡Le di dos al pene, pues! ¡Dene, abuelo y isleña, mamá! ¡97, güey! ¡Maten a la isleña, güey! ¡Eso! ¡No tengo balas! ¿Pero dónde las ven en la chamarra del Gear 6 y el suéter tan chido, güey? ¿Por qué la cago ahí? ¡Ah, bueno! ¡Se salvó de mi escopetazo, handi! ¡Qué nervioso! ¡Ahí, eh! ¡Estaba de sentido! ¡Párala, párala, párala, párala! ¡Aquí arriba, no, sí arriba! ¡No, sí arriba, no, sí arriba! ¡No hay nivel, no hay nivel! ¡Ese pendejo no sabe disparar, ya ves! ¡Esa culera! ¡Pero el concha, eh! ¡Pero el concha! ¡Hora el concha, dale, puta madre! ¡En el sitio oficial del Gear 6 no la ven en el otro sitio que no sea ese! ¡Vamos a tumbar, bandita! ¿Ya es en México? ¡Ay! ¡Con de tarifa ya! ¡Me marí! ¡Vámonos al siguiente! ¡Puto cerdo! ¡Se tragó mi primer bala! ¡Está abandonando! ¡Sí! ¡No se muere el hijo de perra! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Le llegan! ¡Oy, control! ¡Del lado, del lado, del lado! ¡La madre, tenía que saltar tu mojo! ¡Buenísimo, amigo! ¡Lánzate por el boom! ¡Lánzate por el boom, pa! ¡No, pa! ¡No, te paró, hijo de puta! ¡Corre, Juan, el boom! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Hijo de don! ¡Con cero se estaría de huevos! ¡Concha, granadas! ¡Ahí, güey! ¡De frente, concha izquierda! ¡Vueltate, pa! ¡Ya lo vi, viejo! ¡Mira! ¡No, sin... ¡Ja, ja, ja! ¡La habí en escondido, viejo! ¡Qué babada! ¡No, mame! ¡Cuán! ¡93! ¡Vamos con las fraxes! ¡Con las fraxes! ¡No se monten! ¡No brinquen! ¡Briquen! ¡No es tan buena la culera! ¡Me atoré con la pichita! ¡Ah! ¡Buena! ¡Espera el franco! ¡Simón, simón! ¡Para que lo... ¡Ahí te va! ¡No, no, no te vas! ¡Pero te viro un joto, güey! ¡No dudes eso! ¡Aguántalo, concha! ¡Aguántalo! ¡Aquántalo! ¡Eso, cabrón! ¡Ya le envié la foto de que le gane en Gears por chat de Xbox! ¡No han subido por ti, güey! ¡Vinieron dos aquí! ¡Cómo no! ¡Ah, la verga! ¡Vaya, ya, pa! ¡El concha, el chile nos dijo, güey! ¡Puedan tirar uno ahí, tiran uno ahí! ¡Uno por uno, cabrones! ¡Al punto! ¡Al punto! ¡Rese! ¡Rese! ¡No le gusta! ¡Nomente y siete! ¡Te di, dele! ¡Granadas de cerrar! ¡Sí ganamos! ¡Sí ganamos! ¡O se queda abierto esto! ¡Sí se va! ¡No, güey! ¡Hijo de puta! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! Me espanté, güey. ¡Puto Benito! ¿Qué chica es su madre el chat, güey? ¿Sabes qué le ganó a Gael? ¡Humillas tú, concha! ¡Qué culero! ¡Ah! ¡Que ya envió foto Gael! A ver, déjame ver. ¿Qué eran estos gollos? A ver, sigamos leyendo a títulos. ¡Haz flicks! La sirena Luna Star... ¡Oh, este lo voy a guardar! Sobrina Sumisa le hace una mamada a su tío. ¡Mi turno! Quiero foyer para siempre, papi. ¡Cámara, Gael! ¡Tu chingadera no jala, güey! ¡Así soy de deliciosa perdón! ¡Mamá extra gruesa! ¡Es la última, no! Toquí a mis grandes tetas frente a mi padrastro. ¡Se puso tan duro que se corrió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, chaco! ¡No hay nada! ¡Uraraca dulce duro después de entrar en la Academia Héroe! ¿Qué? ¿En la... en la Ibero? ¡Ah, perra su hoja! ¡Ya se la envié! ¡Ah! ¡Tú, torno! Esposa puta aullando de placer mientras Mike y su esposo se follan al traviso en la fiesta. ¡Es el archivo H! El guía de sexo a mal español con subtítulos en inglés. ¡Ay, cabrón! A ver, ¿cómo? ¡Este es esta largo! Perla López, psicóloga nymphomana, de vuelta en su trabajo, se coge al paciente que había traído a los maridos, pero solo en una sección individual terrible, cogida capítulo 41. ¡Qué pedo! ¡Ve tus chingaduras, Gael, pirulitas, güey! ¡Madrastra subtitulada! ¿Te va a meter unos vergazos por pinche gandalle, Gael? ¡Gran culo! ¡Ufas! ¡No, Gael! A ver, ¿crees que si...? ¡Bueno, no! ¡Dangie and Cat! ¡Más de 300 packs de OnlyFans en mi vida! ¡Aaah! ¡Se puso ropa! ¡Una interior negra nueva! ¡Y se tocó el orgasmo! ¡Cábrono! ¡Jobrencito caliente con gran culo se fue ya su novio mientras... ¡Susas que llegaste tarde, Gael! El stream empezó como eso de las 9 y media, güey. Y nada más estaba, Erick, ¿eh? ¡Voy, buenos vídeos! Él ganó su lugar, güey. Sí, yo también llegué a Tomo Captura ahí, así. ¿Y si fuera a insignificant los vídeos? Andé... ¡Cállate, a verga, cállate! ¡ 사람들이!